Bueno, mis queridos amigos que están viendo en este lugar, aunque sea uno, les mando fuerte salud a todos los que están viendo por medio de esta transmisión que vamos a hacer y a mis hermanos de sur, tal vez descendiendo, su palabra dice, mientras hay vida y esperanza de venir a alabar al Señor, de pedir perdón, de llevarnos bien unos con otros, para eso Dios apuesto y de nada, pues mis estimados amigos y hermanos, queremos alabar las dos alabanzas que vamos a compartir en este momento, suena así ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!